Un doble homicidio se registró en zona rural de la Unión Valle del Cauca. Las víctimas, identificadas como Juan Carlos Vázquez y Cristian Mauricio Gómez Segura, de 35 años de edad, fueron ultimados en el sector de El Carmen Bajo, cancha escondida a orillas del río. Según las autoridades, estas personas estarían consumiendo sustancias alucinógenas cuando fueron abordadas por dos sujetos armados que los atacaron a disparos y huyeron. A esta hora avanza la investigación para dar con su paradero.